¿Por qué el Omnitrix no convierte a Ben en el alien seleccionado? A lo largo de la serie, vemos muchas veces como Ben selecciona a un alienígena y presiona al Omnitrix, y acto seguido, este lo transforma en uno totalmente distinto. ¿Pero te has preguntado alguna vez por qué sucede esto? Se conocen varios motivos. El primero sería porque Ben presiona demasiado fuerte el reloj. En el primer capítulo, vemos como este puede ser accionado con un solo dedo. Sin embargo, Ben prefiere estamparle la mano con todas sus fuerzas, y según Azmuth, pulsarlo de esta manera activa el modo aleatorio. El segundo sería porque el Omnitrix está programado para defender al portador de cualquier amenaza, transformándolo así en el alien más adecuado para cada situación, aunque esto contradiga la selección de Ben. Y el tercero sería porque el reloj original era un prototipo, y por eso tenía fallos como este o el de que el emblema no estuviese siempre en la misma posición, aunque el error de las transformaciones se mantiene en todos los relojes. Así que tú, ¿con qué explicación te quedas?